Porque nuestro mayor capital en tiempos de crisis se llama el discernimiento. Entonces para aprender a discernir, a ser entendido en los tiempos, necesitas caminar en la palabra de fe. Pastor, el fuego de Dios. Así es. ¿Cómo vivimos en el fuego de Dios? ¿Cómo manifestamos el fuego de Dios? Para nosotros ser un altar encendido necesitamos no solo conocer el fuego de Dios, porque como Hijo de Dios en cualquier momento podemos tener una experiencia con lo sobrenatural, la presencia, Dios me tocó, una visita angelical. Pero el fuego de Dios tiene algunas cualidades para nosotros poder vivir en esa dimensión de fe. Levítico 6 y 12 dice que el fuego encendido sobre el altar no debe apagarse, sino que cada mañana, sea término cotidiano, verbo presente, el sacerdote se levantará y buscará madera y edificar el altar. Traerá la madera al altar y el altar no se apagará, sino que arderá. En Levítico 6 y 12 nosotros podemos ver que la responsabilidad de mantener el fuego encendido, ese altar encendido, es nuestra responsabilidad. Y para eso quiero compartir algunos principios básicos, pero poderosos, que nos van a ayudar a vivir en el fuego de Dios. Y uno de ellos es la agnegación. Pastora, el aprender a morir a nuestra voluntad es lo que hace de que nosotros podamos vivir en el fuego del Espíritu Santo. Cuando nosotros morimos a nuestra voluntad, la voluntad de Dios se revela en nuestra vida. Juan 12 a 24, Cristo dijo, si la semilla de trigo no cae en tierra y queda solo y muere, no puede llevar fuego. Nunca podremos vivir en el fuego de Dios si no aprendemos a morir a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestra agenda personal. Si no morimos a nuestra voluntad, ¿para qué el fuego de Dios? Isaías 61, Cristo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ha ungido, verbo pasado. Y dice, y el Señor me ungió para llevar buenas nuevas de salvación, para anunciar el año de la buena voluntad. Y empieza Jesús a proclamar, ¿para qué está el fuego de Dios sobre él? O sea, el fuego de Dios viene sobre nosotros para cumplir una asignación. El fuego de Dios no viene sobre nosotros para ver quién predica mejor, quién tiene más función o nada de eso. El fuego de Dios viene sobre un hombre y sobre una mujer de Dios que dice, yo quiero ser un altar encendido. Entonces Dios le dice, tienes que morir a tu voluntad. Si no morimos a nuestra voluntad, pastora Xiomari, no podemos escuchar la voz de Dios. Siempre vamos a vivir en la lógica, en lo convencional, vamos a vivir en lo sensorial. Somos seres sensoriales, somos seres que nos movemos muchas veces por lo que escuchamos, por comentarios, por panoramas, por circunstancias. Sin embargo, cuando aprendemos a morir a nuestra voluntad y escuchamos la voz del Espíritu de Dios, nos movemos por fe. Segunda de Corintios 5.7 dice, no andaré por circunstancias, no andaré por lógica, no andaré por malas noticias. Segunda de Corintios 5.7 dice, como hijos de Dios, vamos a vivir por la fe. Por la fe vamos a cambiar, por la fe vamos a creer, por la fe vamos a accionar y por la fe vamos a llegar a nuestro destino profético. Creo fielmente que este tema que Dios ha tratado en mi corazón últimamente sobre la negación, si no aprendemos a morir a nuestra voluntad, que para mí es la primera marca para caminar en el fuego del Espíritu Santo. Entonces, podemos tener experiencias con Dios, pero no va a ser una experiencia como dice Levítico 6.13, que dice que el fuego no se apagará. Y pastora, usted como mujer de Dios y como profeta de esta nación debe saber que muchos altares están apagados. Así es. Y muchos altares que usted algún día había aprendido y usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba ungido, estaba ungida. Entonces, los altares se apagan por personas que no quieren aprender a morir a su voluntad. Eso es verdad. Hemos, a mí me ha tocado ir. Y de hecho, no hay nada más terrible que subir a un altar cuando tú no tienes nada que decir. Y a veces tú dices, ¿en serio? Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un ministro de Dios. Subir a un altar y que el río de Dios no esté con él. Y que la presencia de Dios no esté respaldándote. Tú subes, tú buscas, tú dices que yo voy a decir porque no hay nada que decir. Pero ¿por qué? Se ha apagado el fuego porque no hay leña. Y definitivamente, a menos que no sea el fuego de Dios, como fue en el caso de Moisés. Que Moisés dice que le atrajo aquella salsa porque dice que no se consumía el fuego. Pero un fuego normal necesita leña para poder seguir ardiendo. Y el Señor nos ha hecho y le ha aplastado en su infinita misericordia que nosotros como seres humanos, pues seamos, tengamos algo que consumir. Por ejemplo, si nosotros no tomamos agua o no comemos, en dos o tres días probablemente haya que internarnos. Lo mismo nuestros carros, los carros que se han hecho, tienen que consumir agua, aceite, gasolina, para poder caminar. O sea, hay un combustible. Y para un hombre y una mujer de Dios, poder mantenerse conectado al río de Dios, tiene que buscar leña. O sea, tiene que buscar a Dios. Y la mayoría de las veces se nos quita el deseo de buscar a Dios. Pero ahí es a donde viene la negación. O sea, yo voy a rendir mi voluntad. Porque yo tengo sueño, pero yo voy a orar. Yo tengo sueño, pero me voy a levantar a orar. Yo tengo sueño, pero yo no me voy a acostar sin orar. Yo tengo sueño, pero yo no me voy a acostar sin leer la Biblia. Yo no quiero ir un domingo a la iglesia, pero yo tengo que ir. Porque yo no sé si hoy es el mayor desatamiento de la palabra que yo justo necesitaba para yo moverme en la dimensión que yo me iba. Tengo que moverme de parte de Dios y hoy es el día que va a salir de ese altar la palabra que va a revolucionar toda mi vida espiritual. Y que ese día me va a hablar a mí de manera directa y el velo se me va a correr. Porque todos los que estamos en este camino entendemos que ha sido una palabra de parte de Dios. Lo que ha hecho, una palabra revelada de parte de Dios. Lo que ha hecho que nosotros permanezcamos en este camino. O que entendamos que tenemos un llamado de parte de Dios. Y esa palabra que se nos reveló de lo que Dios quiere en nuestra vida. Es lo que permite que nosotros podamos caminar un trayecto que a veces no es fácil. Que a veces es un trayecto de nosotros mismos ir muriendo, como te hablaba ahorita. Y no es fácil. Pero algo importante que usted señalaba ahorita. Y usted decía que esa primera leña le tocaba a mí. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad buscarla. Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios, pero también acercar a nuestros hijos a Dios. Nosotros como padres, porque si vemos todo lo que está pasando en República Dominicana, no para ni siquiera hablar de otra nación. Y usted dirá, pastora, ¿por qué usted habla tanto de esto? Porque es un reflejo de cómo están los hogares, lamentablemente. Ayer yo veía un grupo de menores, 12, 13, 14 años, que me mandaban de Guachupita, de Gualey. Y esa persona me decía, mire pastora, ¿cómo es que está mi casa? Mire, porque yo no puedo salir de noche. Y me mandaba un video de todos esos menores, tomando alcohol, entre otras cosas, juca. En todas, pero todas unas calles. Dios mío. Y me decía, ahora son los menores, ahorita vienen los que son más tígeres, los que son de más edad. No, porque ahora temprano eran como las 9 de la noche. Y yo le decía, en serio, pero que ya nosotros vemos eso en la noticia. Y yo digo, ¿y cómo nosotros podemos creer que República Dominicana puede tener una respuesta diferente en 3, 4, 5 años? Cuando en el presente estamos viendo lo que está pasando. La realidad del hoy. Y eso no es culpa ni siquiera de los gobiernos. Es porque se ha sacado la Biblia de las escuelas. Es porque nosotros no le estamos enseñando a nuestros hijos el temor de Dios. Es porque a nuestros hijos ya no les interesa ir a una universidad, ni ir a una iglesia. Porque si yo consigo un dinero fácil, yo voy a hacer con mi vida lo que quiero. Y hemos entendido que nosotros no le debemos explicación a nadie. Y que mi vida es mía y que con mi vida yo voy a hacer lo que quiero. O sea, no se ha enseñado el principio de sabiduría, que es el temor a Jehová. Y eso se ha perdido. Y creo que esa primera leña. Pero, señores, yo recuerdo que ¿quién se acostaba donde mi abuela sin hacer rosario? Está bien, se hacía el rosario. Pero después se hacían peticiones de oración. Porque eso era lo que ella conocía. Este tipo de enseñanza mi abuela nunca lo conoció. Pero allá nadie se acostaba sin orar. Sin orar. Nadie a esta hora, junto con la gallina y el gallo cantando. Pero ¿y cuál de los doce hijos de mi abuela? Ella se acostaba sin orar. Sin encomendarse a Dios. Y a la iglesia. ¿Quién no iba los domingos? Allá había que tirarse de madrugada para ir a la iglesia. Todo el mundo. Y ella decía, no, 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 no. Y quedó viuda mi abuela. Y el más pequeño con ocho años. La más pequeña con ocho años. Todo el mundo se tenía que levantar. A esta hora, los lunes. Allá ya estaban todos los peones para el campo. Repartido a trabajar. Pero era una enseñanza. Era un principio de trabajo. Era un amor al trabajo. Ahora nuestros hijos duermen hasta tarde. No hay un papá que le ponga presión. No hay una mamá que le diga, te tienes que levantar. Porque aquí o ahí hay que trabajar o hay que estudiar. Pero aquí hay que hacer algo útil. No, a veces hay padres que tienen miedo de corregir a sus hijos. Y yo siento que ese miedo se ha perdido. Porque no tenemos el fuego encendido de Dios. Porque lo que trae esa valentía de la que hablaba Juan. En el evangelio que se necesitaba ser hombre valiente. Lo decía. Ese corazón ardiente y lleno del poder. No lo da la novela que vimos ayer. Ni la película que vimos ayer. Lo da el estar lleno del espíritu. El tener el fuego de Dios encendido. Y decir. A mí me ilumina Cristo a través de su fuego. Yo tengo una revelación con la que hoy yo voy a confrontar a mis hijos con la palabra. Hoy yo tengo una guía. Pero tengo una llama viva. Tengo un río de Dios internamente. Que no me permite. Que yo no me declare sana. A veces yo me estoy muriendo de un dolor. Y yo digo. No, no, no. Yo no voy a tomar pastillas. Porque yo tengo un Dios que más grande que cualquier tal. No lo aspirina que yo me pueda tomar. Yo tengo un Dios poderoso. Y creo también en el poder de la ciencia. Porque sé que Dios da la sabiduría. Pero lo primero que yo tengo que acudir. No es quizá un calmante. Sino a un fuego del eterno que vive dentro de mí. ¿Y por qué yo no puedo ser sana si yo tengo un Dios que tiene los ríos de agua viva que corren en mi interior a través de su Espíritu Santo? Pero para eso yo tengo que estar prendida en el fuego de Dios. Llena del fuego de Dios. Y una de las señales de lo que usted decía que hace el fuego de Dios es el denuedo por la predicación del Evangelio. Así es. Una familia, una mujer, un hombre de Dios que sea visitado por el fuego, que el fuego de Dios vive en esa persona, va a tener denuedo por la palabra, por la oración, por la fe, por el evangelismo. Por todas aquellas cosas que nos acercan a Dios y que sacan a nuestros hijos y que sacan a la sociedad de lo que es el pecado. Y todas esas cosas que han traído que personas entren en violencia, en maltrato físico, muerte, robo, homicidio. Fíjate que aquí hay un punto muy importante. Pero también la señal contraria de que el fuego de Dios no está sobre una persona es cuando no predica el Evangelio. Así es. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de compartir una conferencia en Venezuela, en mi ciudad natal. Y yo expresaba que si el fuego de Dios no está en nuestra vida y no predicamos el Evangelio del Reino, entonces nuestro cristianismo no tiene sentido. Es que el apóstol Pablo dijo, no he venido ustedes con palabras de sabiduría, sino con el poder de Dios, con el fuego de Dios. Con demostración de poder. El apóstol Pablo sabía y tenía conciencia espiritual de lo que era el poder del reino en él. Necesitamos el fuego de Dios morir a nuestra voluntad. Y eso era lo que usted decía, el desenfoque, las distracciones. Otra de las cosas que hace el fuego de Dios, otra característica es que nosotros aprendemos a caminar en la palabra de Yahvé. El fuego de Dios sobre tu vida tiene una marca especial. No dependes del mundo, no dependes de malas noticias. Salmo 112 7. No temerá mi corazón a las malas noticias. Mi corazón estará confiado y firme. Me gusta esta palabra en el Señor. Firme. Decisión. Dependencia. Agnegación. Confianza. Entonces, el fuego de Dios nos enseña a depender de la palabra de Dios. Mateo 4 4. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando no tenemos dependencia a la palabra, vivimos con un espíritu de temor. Vivimos con ansiedad por la mañana, por el mañana, por el futuro. Sin embargo, cuando nosotros tenemos confianza en la palabra de Jehová, Mateo 6 33 dice, Busca primeramente el reino. Conocemos la historia. El texto bíblico al 34 dice, no afanéis por el día de mañana. Hablando con un ministro de Venezuela, él me decía que él siempre sufre el estómago. Y yo le decía, pero yo he comido en tu casa. Tú comes sano. Yo pienso de que tu inflamación, yo pienso que la inflamación de tu estómago, me dice, sí, es la ansiedad por la mañana. Y es un empresario. Sí. Y Dios lo ha prosperado en medio de la crisis. Wow. El problema es que cuando dependemos de nuestras habilidades y no de la palabra de Dios, no descansamos en Dios. Cuando nuestra carga, como dice Jesús, no es tan echada sobre él. Es correcto, Mateo 11 28. Así es, Mateo 11 28. Echa todas tus cargas y todas tus ansiedades sobre mí, que yo te haré descansar. El problema es que lo quiero hacer yo con mis propias fuerzas. Es correcto, así es. Que lo quiero hacer yo con mi sabiduría, como yo lo sé hacer. Yo sé que Dios hoy le está hablando a mucha persona a través de lo que usted está ministrando. Y fíjese algo, pastora. La marca del fuego de Dios, dependerle a la palabra de Dios. ¿Cómo usted sabe que a alguien se le metió un altar profético por dentro? ¡Ay, santo! Bueno, cuando usted está hablando con esa persona, nunca. O sea, no es que no hay proceso. Pero su habla, su entorno no se mete solo en procesos y en desiertos. Así es. Usted ve personas hablando de fe. Usted ve personas hablando de que es posible orando por los enfermos, echando fuera demonios. El evangelio del reino. Así es. El reino consiste en predicar, liberar, enseñar, transformar y enviar. Entonces, cuando una persona no tiene el fuego de Dios, siempre está en depresión. Así es. Siempre está en ansiedad. Ahora, yo quiero aclarar. Yo quiero aclarar de que en Dios agotamos procesos. Bien claro está. Pero la vida en Dios no significa de que todo el año yo esté en el mismo desierto. Dios no me quiere en el mismo desierto de sí. Así es. Porque la palabra profética hace de que tú vayas a tu destino profético, de que tú cruces tu Jordán. Y la marca de que un profeta o de que una mujer de Dios tiene un altar por dentro es que siempre está encendido. Y yo no es por elogiarlo, elogiarla, perdón, pero quiero reconocer eso de usted. Siempre que hablamos, siempre que he ido a su iglesia, siempre que usted está en un evento, usted está bajo un fuego. Que para el mundo, que para el que no sabe el fuego de Dios en ti, dice, bueno, pero esta mujer es un emocional. Esta mujer está fuera de control. Sí, para el mundo es locura, pero usted está llena del Espíritu Santo. Usted tiene un altar encendido. Y yo siempre he pensado de que Dios siempre va a bendecir a un loco de fe, pero nunca va a bendecir a un incrédulo. Nunca. Entonces, la marca de alguien que tiene un altar encendido es que predique el evangelio, te profetiza comiendo, ora por ti, recurre a la fe antes de la lógica, recurre a la fe antes de que cualquier cosa, cualquier circunstancia humana. Si no tenemos dependencia, la palabra de Yahvé es la señal de que el fuego se fue. Base bíblica, Pastor David, ¿cómo me bebo ese café con mi desayuno, con mi tostada o mi mangú? Lo que esté desayunando. Bueno, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se fue de Saúl. Así lo dice. Así lo dice. El Espíritu de Jehová se fue. Fue el mismo Dios que se lo llevó. ¿Cuál es la consecuencia? Él desechó la palabra de Yahvé. Y para los que se hacen una pregunta, que por qué, aquí está la situación del fuego, que por qué Dios perdona a David? Si David fue un espadachín, si Dios le dijo que no iba a construir el templo, si David mandó a matar el Uriel Eteo, si David pecó más que el mismo Saúl y Saúl pecó una sola vez porque Dios la desechó. Aquí está mi análisis teológico y es que David siempre tocó la moralidad, la moralidad es perdonable. Aún en el fuego de Dios nos equivocamos. El problema es que Saúl tocó la divinidad, que es la palabra. ¿Cuánta persona hoy abriendo sus ojos? ¿Cuántas veces por estar fuera de la voluntad de Dios, que es el fuego de Dios, no has tocado la divinidad, no has desechado la palabra de Dios? Te han dado palabra de sanidad, te han dado palabra de prosperidad, te han dado palabra de fe y has desechado la palabra de Dios. Cuando tú no obedeces a la palabra de Dios, estás tocando la divinidad. Por eso vemos gente que tenían altars tan encendidos, que eran profetas, que eran evangelistas, que hoy no están en el ministerio. No están, han dejado todo y de hecho están errantes. Y otras personas, y aquí está algo que quiero aclarar, que todavía escucho personas que dicen, bueno, después de la pandemia, la gente no volvió a ir a la iglesia. La gente que después de la pandemia no siguió, es que tenía un altar apagado antes de que el COVID llegara a la República Dominicana. Y usó el COVID de justificación. Exacto, amada iglesia. Y usted sabe cuántos pastores, discúlpeme pastor, cuántos pastores aprovecharon, porque hay que decirlo, para cerrar sus iglesias. Usted sabe cuánto iglesias cerradas, no solamente en la República Dominicana, en los Estados Unidos. En todas partes, sí. Y en todas partes, la gente aprovechó el que ya no tenía fuego y justificó, porque yo pudiera decir, el mayor crecimiento que nosotros experimentamos, lo experimentamos en la pandemia. Increíble. O sea, uno de los mayores tiempos gloriosos de la iglesia donde el Señor le ha placido ponerme a nosotros, fue en medio de la pandemia, fue cuando más salimos nosotros a predicar la palabra, a llevar comida. Y usted diría, ¿Pri, a quién? Las calles estaban cerradas. Claro, las calles estaban cerradas para el que estaba diciendo, como dice el libro de los Salmos, que aquellos que no quieren salir a trabajar, dicen, León, está ahí afuera y me va a comer. Nosotros fuimos a Ramón de Lara y todo el mundo me decía, ustedes son unos locos que están buscando problemas. La gente pasaba cinco y seis calles de Ramón de Lara y nosotros buscábamos cómo entrar a Ramón de Lara a llevar la comida a los médicos que no podían ir a su casa y orar por ellos. Estábamos dándole comida a todos los indigentes de la calle, porque ¿Quién le daba comida a los indigentes de la calle? Cuando nadie se le quería pegar. Nosotros salíamos a darle comida a los indigentes de la calle. Nosotros salíamos con un cartel en la Venezuela con las Américas a la misma semana que no se sabía cómo este virus iba. Y pusimos un cartel, Jesucristo a la luz. No te apagues, estamos encendidos, el electrónico camino. No te apagues, es que no hay crisis, no hay pandemia. Y la gente decía, la pastora es loca, está loca la pastora. Yo le decía, mire, yo no quiero obligar a ninguno de los hijos de la casa porque yo entiendo que esto es un peligro. Y es serio, era algo serio. Pero este es el momento de la luz salir. Este es el momento de salir la luz. Y si la luz se tapa debajo de un almohadro, ¿Quién sale? Nos íbamos, enciendo todos los lugares de cañada. Ahí íbamos a llevar comida, repartíamos los tiques. Y que fueran a la iglesia a buscar la comida porque no querían que no hicieran un problema. Porque mucha familia estaba pasando por muchas situaciones difíciles. Y hacíamos tiques. Usted veía los desfiles de motoritas subiendo a la iglesia a buscar la comida. Por ahí llevábamos la palabra. Le predicábamos del amor de Cristo. Le hablábamos al Señor. No íbamos a los lugares de asignamiento. Íbamos a las diferentes cárceles del sur. No hubo dormitar espiritual. No hubo dormitar. Le predicábamos con una bocina de de abajo. Ahí están los videos. Esas presas de libertad. ¿Cómo es que se dice? Esas que están privadas de libertad. Nosotros buscábamos la bocina. Le predicábamos de de abajo. Y le adorábamos de de abajo. Y esas mujeres por las ventanas adorando y cantando. Porque no podíamos entrar por la pandemia. Ella sacaba en la mano y le decíamos tú no estás sola. Aunque tus familiares no puedan venir en el tiempo de pandemia. Dios te tiene una familia espiritual. Y aquí estamos predicándote a Cristo. Aquí te estamos diciendo que aún el Señor viene a este lugar. A decirte que tú no estás sola. Y le predicábamos la palabra. Adorábamos. Y ahí se metía ese fuego. Y las oíamos como ellas llorábamos. Pero no estábamos sentados. Porque ahí vino la pandemia. No. La pandemia fue un tiempo donde por lo menos nuestra iglesia se unió. Porque la mayoría no estaba trabajando. Y nosotros nos uníamos a orar. A llevar comida. A hacer bolsa de comida. Los hermanitos. Los niños. Iban todos a hacer bolsa de comida. Para llevarle a otros hermanos que no tenían. O sea. El fuego nunca se apagó. No se apagó el fuego de visitar a los hermanos que estuvieran enfermos. Solo una pastora. Le dio COVID. Para nosotros no se nos murió nadie. Se murió un hermano comenzando la pandemia. Y él estaba muy mayor. Pero ni siquiera fue del COVID. Pero nuestra iglesia no vio COVID. Increíble. Mi casa no vio COVID. Altares encendidos. Porque es que cuando hay fuego. La enfermedad. Aunque quiera venir. Se quema. El fuego la quema. Se tiene. Cuando las preocupaciones vienen. Porque ya vienen. Pero el fuego de Dios es tan grande. Que te dicen. Pero. Esa cosita vieja. Ese cancercito viejo. Que te quiso venir a tocar. Porque a mí me quiso venir a tocar un cáncer. Y yo le dije. No. Tú no eres más grande. Que el Dios al que yo le sirvo. Aquí vamos a orar y vamos a orar. Y vamos a ver cuál fuego. Va a quemar cuál fuego. Hasta que me tuvieron que declarar sana de cáncer. Soy un testimonio andante. De que Dios sana. De que Dios quebranta. De que Dios prospera. De que Dios trae asignación. Y de que a menos que usted no pierda el fuego de Dios. La asignación no se pierda. Es correcto. Es correcto. Y de hecho. El tercer punto. El tercer principio poderoso. Para que el fuego de Dios se mantenga en la vida de un creyente. Es honrar su asignación. Vivir para su asignación. Estar. No honrar mi asignación. En mi casa de fe. En la predicación del evangelio. En lo que Dios me asigne. Es definitivamente. Alejar el fuego de Dios sobre mi vida. Porque el fuego de Dios me va a mantener en mi asignación. Yo siempre digo. De que cuando eres un altar encendido. La voz de Dios nunca te va a sacar de la voluntad. Cristo es el ejemplo mayor. De cumplir una asignación. Y de ser un altar encendido en la tierra. Mateo 6. Él habla sobre el secreto de la oración. Cuando oré y entré a tu aposento. Cerrada la puerta. Oré a tu padre que te ve en los secretos. Y él te recompensará en público. Cristo en Jexemaní. Antes de ser entregado. Una noche donde dice. Que los científicos dicen que. Las gotas que él sudó. Fueron declaradas como hematroidosis. Una presión. Una agonía muy grande. Pero era un altar tan encendido. Que no dejó de orar toda esa noche. Y encontró a Pedro dormitando. Y le dijo. No has podido orar. No has podido velar. Velá y orar para que no entre ahí en tentación. Los altares se apagan. Por estar fuera de la asignación. Y por descuidar nuestra intimidad con Dios. No habrá un altar encendido. Si no aprendo a tener una relación con Dios. Si no aprendo a orar. Si no aprendo a adorar. Entonces necesitamos. Este tópico es muy interesante. Porque si no tenemos un altar encendido. No vamos a poder ser efectivos en la asignación. Así es. No vamos a poder. En el reino. Yo pienso de que estamos en un tiempo tan profético. Que Dios demanda resultados y efectividad. Entonces para nosotros tener resultados y efectividad. Necesitamos la unción. Salmo 51.10. El salmista David dijo. Señor quédeme un corazón nuevo. Y un espíritu recto estén ante de mí. Y no quites de mí tu espíritu. En otras palabras. David dijo. Que no se apague el altar. Salmo 51. Es un salmo que habla sobre un pecado. Que cometió David. Sin embargo. Él reconoció. Que si su altar se apagaba. No iba a poder ser agradable a Dios. Salmo 48. El salmista David dijo. El hacer tu voluntad me ha agradado. Me ha agradado. Y cuando somos un altar encendido. Vamos a amar la voluntad de Dios. Aunque nos duela. Aunque la voluntad de Dios nos desafíe. Aunque la voluntad de Dios nos saque de nuestra comodidad. Vamos a amar la voluntad de Dios. Porque somos un altar encendido. Yo creo que estos tics son tremendos. Para los que se están conectando ahora. La agnegación. Si no mueres. Para mantener un altar encendido. Para mantener un altar encendido. La agnegación. La palabra de Yahvé. Depender de la palabra de Dios. En este tiempo. Es muy fundamental. Porque nuestro mayor capital. En tiempo de crisis. Se llama el discernimiento. Aleluya. Entonces para aprender a discernir. A ser entendido en los tiempos. Necesitas caminar en la palabra de fe. Y lo tercero es honrar tu asignación. Lo que Dios te ha delegado. Lo que sientes que en tu casa de fe. Tus pastores. Te han asignado. El liderazgo. La posición. Lo que haces para Dios. Hoy representa tu asignación. No dejes que se apague la pasión. Honra eso. Y ese altar se mantendrá encendido. Y creo que por último. No puede haber un altar encendido. Si no honras tu intimidad con Dios. Mateo 6.6. Como decía ahorita. Enseña un rema. Recompensas públicas. Pero antes de hablar de recompensas públicas. Habla de vida íntima. No podemos esperar recompensas públicas. Si no tenemos una vida íntima con Dios. Y la Biblia dice que cuando oréis. Cerrá la puerta. Eso tiene que ver con distracción. Con desenfoque. Y usted dijo algo muy tremendo. Con lo que nosotros como creyentes luchamos. La red social es una gran bendición. El internet. Podemos hacer la obra de Dios. Y hoy estamos llegando a cientos de personas. Sin embargo. No podrá ser un altar encendido. Viendo Méfli las 24 horas. No podrá ser un altar encendido. Viendo novelas. Pastor David. Usted está satanizando las novelas. El tema no se trata de satanizar. Se trata lo que opera detrás de eso. Que se está satanizando. Porque no podemos ser un altar encendido. Si dedicamos 23 horas. O 24 horas. En fin. No podemos afectar la nación de la República Dominicana. No podemos traer un avivamiento de fe. Si no tenemos ni siquiera 5 minutos de oración. Así es. ¿Cómo tu familia va a llegar a los pies del Señor? Madre. ¿Cómo tu hijo va a llegar a los pies del Señor? Si ora esporádicamente por él. No. Tienes que ser un altar encendido por tu casa. Por tu familia. Ellos tienen que estar en el altar día a día. Pero muchas personas. Quieren el altar de Dios. Quieren ser un fuego encendido. Pero la distracción con la cual están luchando. Es muy grande. Pastor David. Pura fe. De milagro en milagro. Pura fe. De milagro en milagro.